No iba a grabar vlog hoy, pero tengo que grabar porque quiero que repita lo que me acabas de decir No, no, no Porque es un cochinote Yo repito eso Repítelo La gente jamás imaginaría que tú hablas con ese vocabulario tan bajo Se me salió, baby, se me salió Al burero Se me salió Se te salió ¿Y quieres que haga? Me dijo ¿Qué me dijo, mijo? Mañana viene Segovia Yo no conozco ninguna Segovia Él trató de decir que mañana viene Oliva Oliva es la señora que limpia la casa Y le dije ¿Cuál Segovia? Y me salió con una pendejada A ver, ¿por qué no lo repites? No, baby, te van a bloquear No, no te bloquean A ver, dime, ¿quién es Segovia? ¿Quién es Segovia? Me da vergüenza, baby Ándale Esta es una señora muy atrevida ¡Pincheles! Tienes que decir quién es Segovia Ok, baby Pregúntame otra vez Vamos a recrear la escena, ¿ok? ¿Cómo te fue, mi amor? Bien, baby ¿Cómo te fue tu día? Bien, baby Quise limpiar los pisos Pero no los pude limpiar Mañana viene Segovia ¿Quién es Segovia? La que te la mete y te agobia Yo no conozco esta Segovia O sea, la conocen Me encanta, me encanta Los dichos, seguro se los prendiste a tu mamá No, mi mamá ¿Cómo va a decir eso? Segovia Segovia La que corre, te la mete y te agobia ¿O cómo era? Algo así Ay, Pincheles, tan cochino Ay, Dios mío Sucio Oye, te va a estar muy adianta No comí nada dentro del día Pura aguita Vi los paquetes ahí vacíos de la tienda Fui a traer leche Y me compré una ensaladita de garbanzos Con quinoa y verdader Tenemos jamón y esto Allá está afuera En el otro refrigerador Por eso, y tenemos también a Oye Me dice que me tiene que consumir Acá tengo a Valentina ¿Qué estará haciendo la pinche Valentina? Siempre se sale al jardín Y ahí se acuesta ¿Qué estás haciendo, chiquita? ¿Ah? Que eres muy independiente tú ¿Qué onda contigo? ¿Qué pasa? Oye, ¿por qué tienes la boca tan negra? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué, qué estás comiendo, chiquita? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Ay, chiquitita ¿En dónde están tus hermanos? ¿En dónde están tus hermanos? Oye, mi amor El otro día la gente nos envió Por Snapchat Unos trabalenguas Porque querían escucharte En los trabalenguas En una competencia conmigo Entre tú y yo De trabalenguas Tengo uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Tres son para... ¿Eh? ¿Trabalenguas? Trabalenguas ¿En español o en inglés? En español Y nomás se vale decirlo una vez Y el que gane, pues gana Y el que pierde, pues pierde, ¿verdad? Ni modo ¿Pero tú ya practicaste? No, yo no he practicado nada Yo justo apenas les acabo De hacer el screenshot Y acá están en mi iPad No, 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 van a salir como estén aquí Como van saliendo ¿No puede entrenar uno? No, no hay entrenamiento No, no hay entrenamiento Pero está chingoncísima Mira esta, Luis Parece hasta que salió de una revista Mmm, no me gusta Y luego... Muy bien Pues ya, dime cuando estés listo Tú vamos a leerlo de una vez Baby, andale A ver Es que ando débil Ay, no, tú siempre pones excusas Cuando sientes que te la vas a perder Y cuando ando débil Me traba la lengua De vainilla Como los que te gustan Oh, sí Mañana me la tomo Me voy a tomar esta Para que me dé un poquito Mira, tenemos tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Holy cow ¿Tenemos que decir todos? Sí, pero vamos Una y una Una vez Tú y una vez Vas decirlo tú Y lo digo yo Ok Nomás una vez ¿Una vez? No hay de que Ay, me equivoqué Y otra vez Me quito el polio de los dientes Cochino Apúrale Que el tiempo está pasando Ok, baby Ahí está el número uno Ahí va El número uno Pam Empiezas tú o empiezo yo Ahí está Está facilito Órale Órale Dice El gallo pintó No pinta El que pinta Es el pintor El gallo pintó Las pintas Pinta por pinta Pinto ¿Sí? A ver, ahora yo Oh my God En serio Otro, otro Otro No, no, ese mismo Es que lo escuchaste Una cosa es escuchar Y otra cosa es Una cosa es escuchar Y otra cosa es repetirlo Yo no se me pego Ni madre De lo que dijiste Adelante El gallo pinto No pinta El que pinta Es el pintor El gallo pinto Las pinta Pinta Por pinta Pinto Gané ¿Por qué ganaste? Porque se escuchó Me voy a pedir Ok, viene el segundo No quiero darle No, ahora te toca a ti Ok Madre mía Ahí viene Rapidito También a ti te va a tocar Este mismo Ok Vamos Chango chino chiflado Chango chino chiflado Yo gané No, no, no Vamos por el que sigue Órale No, no, no Dale No, no Tú, tú Ahora sigues tú Agárralo Está grandote Está largo Chiquito Ahí te va Si mi gusto gustara del gusto No, no se te entendió Tengo pollo en los labios No, no, no Ya Si mi gusto gustara del gusto que gusta tu gusto Entonces tu gusto gustaría del gusto que gusta mi gusto Pero con mi gusto no gusto del gusto que gusta de tu gusto Entonces tu gusto no gusto del gusto que gusta mi gusto ¿Te gusto? Ya te equivoco Ya perdió No No Ahí está el punto ¿No me toca a mí? Ah, ya se me perdió el gusto del gusto del gusto ¿Por qué es el gusto? Oh, shit Ahí va Ahí va Ahí va Ay, güey Si mi gusto gustara del gusto que gustó tu gusto Entonces tu gusto gustaría del gusto que gusta mi gusto Pero como mi gusto no gusta del gusto que gusta tu gusto Entonces tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto Te gustó Luego tuvo un tubo Pero el tubo que luego tuvo Se le partió Y luego para poder recuperar el tubo que luego tuvo Tuvo luego tuvo que comprar un nuevo tubo Ah, es que mandó dos en uno Esta nos lo mandó Canada Giselle Canada Giselle, gracias por tu Perdiste, perdiste No, yo dije los dos al mismo tiempo Por eso yo los distinguí totalmente Ay, sí, chingado Yo no Es que no tienes habilidad para diferenciar las cosas Bueno, vamos por el otro Te toca Este Este va a estar bueno ¿No habíamos terminado ya? No, todo ya no más No falta como dos más ¿No hay una salsa roja? No Andale Espérame Tengo hecho un traquito de kombucha Para de una vez Este está bueno Este me gusta Este me gusta Dale Una plana completa ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? Wendy Munarres María Chucena te echaba su... María Chucena María Chucena Te echaba su choza Y un techador que por ahí pasaba le dijo María Chucena ¿Te echas tu choza o te echas la jena? Ni te echo ni to... Ni te echo mi choza ni te echo la jena Que te echo la tocha La choza De María Chucena ¿Eso suena como canción? Es una canción A ver, dale otra vez ¿O no? Otra vez No me la sé No, pero léelo Léelo Escucha Si la puedes... Es una canción, ¿no? Sí, es una canción Échala María Chucena te echaba su choza Y un techador que por ahí pasaba Le dijo María Chucena Te echas tu choza o te echas la jena? Ni te echo mi tocha ni te echo la jena Que te echo la choza de María Chucena Chucena ¿La puedes cantar? No No es Chucena Es Chucena Ay, cabrón Este yo no voy a poder decirla Pero lo voy a tratar María Chucena No María Chucena Te echaba su choza Y un techador que por allí pasaba Le dijo María Chucena Te echas tu choza O te echas la jena Ni te echo ni choza Ni te echo la jena Que te echo la choza de María Chucena 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 Ay, mijao Nos falta uno más ¿Uno más? Dos más Te toca decirme Ok, me va Chango que enchina los changos Ya no enchina los changos Ahora enchina los changuitos Eeeh Este está muy feo Muy mal Muy mal Pero igual Muchas gracias a Encinas Flor Por mandarnos tu Tu trabalenguas Pero es facilito ¿No? A ver Este no se lo voy a dar a Luis Porque está facilísimo Este va para Luis Este sí Ahora Ay, está comiendo Dale Una caca trepa Así nomás Así nomás Ay, este para mí que Cati peel 555 Para mí que te lo De dónde se lo sacaste Una caca trepa Cac Perdón Una caca trepa Tiene tres caca trepitos Y cuando la caca trepa 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 los tres caca Caca trepitos Eh, más o menos Más o menos Más o menos Pero hasta otro ¿Tienes otro? A ver Échate uno ¿Listo? Ya No se lo sabe A mí se me hace Espera Estoy sonando Oye, ¿qué es eso en el piso? Ah, es que la muchacha Sacó unos papeles De tu oficina No Ahora Valentina Es oficinista Ahora anda de Anda de secretaria Anda de ¿Cómo se llama? De Guadines Déjala pongo en el payroll Para pagarle A ver, échatelo El arzobispo de Constantinopla Se quiere desarzobis Constantinpolizar El que logre desarzobis Constantinpolizar Lo se crea un gran Desarzobis Constantinopolizador Ay ¿Así? Yes Ay, Luis Hoy estoy hablando con Adela Adela es una chica Que nos sigue de El Salvador Ajá Pero ahora vive en Ahora vive Adela Ahora vive en Boston Ajá Y me estaba diciendo Que está muy triste Que cómo Que qué hacer Cuando llegas a un lugar Que no es Una ciudad que no es la tuya Un país que no es el de ella En ese caso Que qué tiene que hacer Y que está muy triste Porque su mamá Está viviendo en El Salvador Y bla 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 Qué consejo le damos Me dijo que Que yo cómo le hice Cuando vine a vivir a Estados Unidos Pues En mi caso fue diferente Porque yo vine como a los 16 años Y pues a los 16 años Pues Yo vine con toda mi familia A mí no me faltó nadie Así que Yo no resentí mucho Mi país Pero ¿Qué le podemos decir a Adela? Cómo le hace Yo le dije Que salga Que conozca amigos Nuevos Que se distraiga Que trate de Pues de conocer Nueva gente en Boston ¿Qué le tiene Adela? No sé Pero no estar No estar tan mayor Adela ¿Lina con familiares? No sé No sé los detalles Nomás me dijo Que su mamá Se había quedado en 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 El Salvador Y ella vino a Boston Lo más importante Es primeramente Desarrollar un último De apoyo O sea Ya sea Gente con la que ella Simpatice Gente con la que ella Tenga afinidad Ya sea Otras personas Salvadoreños O latinos O No sé No sé Incluso hay centros religiosos Tiene que crear un centro Una comunidad para ella Para que ella sienta Que pertenece Claro Tal vez sigues una religión Adela Ve y busca una iglesia Tal vez te gusta leer Ve a una biblioteca pública Una librería pública Como se le dice Biblioteca o librería Lo que pasa Que también yo pienso Que si no sé Si ya venga De una comunidad rural Pero es una ciudad De Boston Bueno imagínate Salvador a Boston Se va a hacer Un choque enorme Culturalmente Y todo Culturalmente Es un choque enorme Y lo más importante También es que empiece Aprender el idioma Aprender inglés Claro O sea Esto va a ser Indispensable para ti Es integre más rápidamente Lo más importante Lo más importante Es que se mantenga Ocupada Mentalmente Sí Ponte a ver mis videos Todo el día Adela Eso te va a mantener Ocupada mentalmente No Que se ponga Que se ponga Estudiar Me imagino Que también Que se ponga Para trabajar Pero es otro ambiente Este país Es otro tipo de vida Totalmente Pero tienes que encontrar Una comunidad Que la apoye O sea Ya sea Gente Que simpatice O sea De la misma Cultura Tradiciones Que sienta Un apoyo De comunidad Más que nada Que es lo más importante Exacto Y a echarle ganas Y adelante A echarle ganas Y adelante Mira Estoy echando ganas Y adelante Ándale ¿Qué vas a comer cenar? No invitas hoy Sí te invité Pero me dijiste Que no querías Entonces Yo me enjambé A ver ¿Qué es eso? Una tortilla Aguacate Y un pollo Y esa salsita verde Roja Que le regalaron El pollo Loco No Es el segundo Y no vas a dar nada Cátem Sí, bebé Cómetelo Mier Cómetelo Cómetelo No, yo me voy a dormir Porque mañana viene ¿Qué viene mañana? ¿Qué se me olvidó? ¿Cómo era? No, yo no sé qué viene mañana Yo le repito ya ¿Cómo dijo? No, yo le repito No, nomás se fue el nombre de la persona Segovia Segovia Se lo metí Se agobia Chilis Eres un cochinote Pues ya nos vamos, baby Hay que irnos ya hoy Bueno, baby Un vlog cortito improvisado Porque no íbamos a grabar Pero Eh Si usted nos quiere escuchar Aquí nomás habla Tarugada y media Pues gracias Nos vemos mañana Bueno, vamos a ver Good night ¡Gracias!